La Universidad Católica de Cuenca y el Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS, suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional como una alianza estratégica para fortalecer el sistema de gestión económica bajo los principios de la economía popular y solidaria a través de la capacitación en favor de quienes desarrollan emprendimientos. La universidad, primero lo que vemos es la calificación de la universidad tiene unos estándares muy buenos de calidad académica. Luego las facultades que tienen, pues obviamente la economía popular y solidaria requiere docentes, requiere académicos en distintas áreas porque es multisectorial y además también procurar que los estudiantes se fortalezcan en estos principios en este nuevo sistema económico, social y solidario. ¿El convenio inmediatamente se hace efectivo? Claro, nosotros ya tenemos como Instituto de Economía Popular y Solidaria diseñado un plan de capacitación y de ahí lo que hacemos con la universidad es revisar ese currículum, hacer los ajustes en función de las disponibilidades de la universidad e inmediatamente lo podemos implementar. La directora nacional del IEPS, economista Jimena Grijalva, destacó la importancia de estas alianzas con la academia, en este caso con la UCC, para promover, fortalecer y generar capacidades para los actores de la economía popular y solidaria a fin de erradicar la pobreza. Una alianza que además posibilitará la sensibilización de los estudiantes para con esta nueva economía. Más allá de una alianza estratégica con el gobierno, es una alianza estratégica con el pueblo, pues es un servicio a la colectividad procurando que en todos y cada uno de los ciudadanos despertar esta actividad de emprendimientos capaz de poderles desarrollar a ellos económicamente que motiven su economía y mejorar así su condición de vida. Esto es una labor que ya tenía como parte de su lema, incluso la Católica de Cuenca, al servicio de la comunidad, como parte de su bienestar. Así es, es un lema institucional, nosotros estamos cumpliendo con la filosofía institucional, la filosofía de nuestro rector fundador, que es un verdadero patrimonio vivo que tiene la Universidad Católica de Cuenca y que hoy está dando muestras de que efectivamente nosotros pregonamos y actuamos en consecuencia. ¿El aporte de la Católica en este convenio? A través de profesores en la capacitación de los estudiantes que se vinculan como impulsores de este desarrollo económico a través de motivar en las personas los emprendimientos. ¿Instalaciones también de pronto? Las instalaciones, por supuesto, instalaciones de la Universidad Católica de Cuenca para las capacitaciones adecuadas son posiblemente las mejores instalaciones universitarias y las más tecnificadas por el momento. Con esto el rector del Alma Mater, doctor Enrique Pozo Cabrera, anunció nuevos convenios con entes estatales. Tenemos convenios también con investigación el día de ayer, mantuvimos un conversatorio con el señor Contralor Regional a efecto de emprender en análisis de investigación y también de reforma legal para mejorar la situación jurídica del ente de control, actualizándole a los actuales requerimientos de la patria. ¿El Alma Mater abierta para estos convenios? Por supuesto, el Alma Mater abierta como siempre lo ha sido, pero ahora está vinculada directamente con el pueblo conforme es el lema institucional. María Isabel Peña, Telediario.